El día que yo hago una sesión con Bizarra va a pasar lo mismo que yo hago con todos los rimos. Que es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que yo asesino a los rimos. Eso es lo que podría suceder el día que yo hago una sesión con Bizarra. Viste Gonzalo que al fin se nos dio y tú cuando te redim me avisas que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mí no me hace falta una visa. Prende un polvo pelo al bajar del avión, tan pronto el piloto aterriza. Llegamos Gitali con nuestra presencia, enderezamos las dos repisas, yeah. Aquí vuela música, también la calle, mi reputación no se mancha. Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha. El dragón de cómodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha. Este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha. Lo maté y quieren que yo les pague. Paso por la bola sin checar el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo gilas donde no entienden mi lenguaje. Seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Le pedí al contrarre un millón pa' gastar estos meses. Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez. Quieren verme, hacerme fracasar. Llevan años tratando, pero eso no va a pasar. Me junté con el Visa, Visa. Combinación de divas la coleo. La competencia la parto y como el tibú por el bicho me paso el trofeo. Tres millones y pico en las prendas. No hace falta que me comprenda. Es mi mayor depresión, yo no cojo presión. Me curo comprando la tienda. Tengo una nota tremenda. No me llamen, ella tengo llena la agenda. Me la Visa, prende esta mierda. Let's go. Hola, llegué. Me hagué con una bota, botegas, vené. Le pregunté qué le pasa al piloto, que no aterrizo desde que despegué. Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de años, volví y me pegué. Matándolo como Shakira Piqué. Yo no juego al fútbol, pero lo pelé. Yo sé que le duele, duele. Verme aquí arriba, yo sé que le duele. Subí de niveles y ahora tengo propiedad de que entro y parecen hoteles. Un albín gigantesco, demonia, violeta. Mi propia hierba, qué rico huele. Yo hace tiempo que vivo de gira, sonando en la radio y saliendo en la tele. Lo maté y quieren que yo les baje. Paso por la buaga sin chequear el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje. Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Le pedí al contrar un millón pa' gastar un mes. Se la vi, se a paniz, ya aprendí a hablar francés. Estos traperosos, mis hijos, fui parte de su niñez. Toma. Manín, esto fue de una toma. Y estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma. Marte Black, Escalade, Ferrari, Rojo y Dota Coma. Mil nueve que le puse visa. Rap, le mando y todos quedan en coma. Quedan en coma. Reajustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la primera vez. Yo te lo dije. De Puerto Rico, Argentina, esto volvió a quedar bechado. Yeah. This is rap. Gracias. 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 Gracias.